PDVSA-BASA, donde bueno, nosotros aquí estamos presentes, pacíficamente, exigiendo a nosotros nuestro trabajo, pues, porque han venido irregularidades, pues, entonces nosotros lo único que queremos aquí es seguir trabajando, produciendo para el Estado. Entonces nosotros queremos que la presidencia de PDVSA, que nuestro ministro, que nuestro presidente Nicolás Maduro, haga acto de presencia en esta empresa y vea el potencial que hay aquí en esta empresa. Pues porque, concha, no es posible que esta empresa cada día ha deteriorado, ha bajado la capacidad de producción, cada día no hay producción ahorita, entonces nosotros aquí, los trabajadores preocupados, estamos aquí manifestando nuestra preocupación, porque de verdad nosotros lo único que queremos es trabajar, queremos seguir trabajando al Estado, queremos seguir produciendo. Y bueno, por eso estamos aquí, esa es la razón, pacíficamente, tranquilamente, exigiendo nuestro derecho a trabajar, más nada. ¿En qué condiciones está la empresa en este momento? ¿Está productiva? ¿Está paralizada? ¿En qué condiciones está? ¿Y cuándo se paralizó? No, está totalmente parada, no hay ningún tipo de producción, incluso hay una planta de tambores que está apta para trabajar y solamente está parada por una pega. ¿Desde cuándo? ¿Desde octubre? Desde octubre, desde octubre, el mes de octubre estamos parados, e incluso...